Volvemos en vivo con el móvil, Andy, te vemos, te escuchamos, adelante. Bien, Lagarto, seguimos en vivo, aquí estamos en Teatro Comedia, en esta oportunidad para dialogar con el Secretario de Desarrollo Urbano, con Mariano De Juan. Queremos básicamente consultarle en qué situación hoy está el desagüe, o la obra de desagüe de Alta Córdoba, y todas las obras complementarias que había en esa zona. Bueno, el desagüe de Alta Córdoba está concluido. Lo que estamos trabajando ahora es, en la calle Urquiza, llegando a Isabela Católica, se está conectando un caño de una colectora cloacal, que es parte de la obra que se hizo de remodelación de todo el sistema cloacal de calle Isabela Católica, y a partir de la calle Avellaneda, o así, pasando Avellaneda, se está recambiando la cañera de agua cordobesa, que viene colaborando cordobesa con nosotros, tiene que cambiarla hasta Santa Fe, y esa es la cuadra que se ha levantado del pavimento viejo, que se le había hecho en la parte donde se hizo la obra el desagüe de una pequeña carpeta asfáltica, ahora se ha levantado toda la cuadra, se está poniendo el caño de agua, cambiando las conexiones domiciliarias, y ahora se hace el pavimento nuevo. Y posteriormente, hasta la calle Santa Fe se va a hacer lo mismo, para terminar todo lo que es la repavimentación de Avenida Isabela Católica. ¿Hay algún sector de la obra que esté paralizado? Digo, porque los vecinos han presentado algunas quejas en ese sector, y denuncias al respecto de que estaría paralizada la obra allí. No, lo que pasa es que ahora, como le decía, estamos en Isabela Católica y Urquiza con una parte de la obra de cloaca, que ahí faltaría también una corrección de un caño de agua cordobesa para cerrar la obra definitivamente. Y estamos, a partir de la calle Avellaneda, trabajando con lo que es el cambio de cañería de agua, que faltan dos cuadras, casi no llega a 300 metros, hasta la calle Santa Fe, y son los pavimentos que se faltan a hacer y que son los que están haciendo ahora en esta primera cuadra, donde ya se ha cambiado la cañería. Y lo que falta posteriormente, del lado, pasando a Bulevalo Granadero, cuando entramos a Bulevalo Granadero, al otro lado de las vías, falta hacer toda una calzada nueva con un cantero central para las cuatro cuadras paralelas a Bulevalo Granadero, que sería otra obra complementaria más que surgió luego de la obra del desagüe. ¿Se demora más de lo previsto la realización de estas obras complementarias? No, no, porque el pavimento, como yo les decía en julio, cuando hablábamos con alguno de sus colegas, que en más o menos tres meses tendría que quedar listo todo lo que es Isabel la Católica, si no acompaña, como hasta ahora viene acompañando agua por dovesa, cambiando esa cañería vieja de agua, para que no pase lo que pasó la otra vez, que se hundió un camión ahí en Santa Fe de Isabel la Católica, producto de la robatura de un caño de estos viejos. Pero mientras no acompaña, con el recambio de la cañería, el pavimento, esas cuadras no llegan a 300 metros, o sea que vamos a estar dentro de lo que dijimos, dos o tres meses. Yo no se escucha el funcionario, Alberto. Sí, sí, buenos días, de Juan. En realidad le reiteramos esta pregunta porque nos llegan mensajes de los oyentes de la zona de Alta Córdoba que dicen que han vuelto a romper y que ustedes le habían anunciado que iba a estar todo terminado. ¿Qué ocurrió? ¿Hubo alguna alteración de último momento? No, no, yo recorrí la obra ayer y lo que había era en un sector de Isabel la Católica a la altura de La Valleja, no, de Jujuy, Aguas Cordobés está haciendo la reparación de lo que son las tapas de las válvulas, los braceros, que es un pequeño cuadrado de 60 por 60, eso es obra de ellos, y nosotros en calle Urquiza estamos haciendo una conexión de la colectora que baja por Urquiza al nuevo sistema cloacal que pusimos sobre la vereda norte de Isabel la Católica, y a partir de la calle Mendoza, por Isabel la Católica, se ha levantado todo el pavimento, perdón, entre Avellaneda y Mendoza se ha levantado todo el pavimento, y ahí sí está Aguas Cordobés cambiando el caño de agua, que ya lo termina de cambiar, la derivación de domicilio también, todo nuevo, a partir de ahí se hace todo el pavimento nuevo, lo que se ha levantado es ese pavimento que era el pavimento viejo, y lo que sí, en la parte donde se hizo el conducto de desagüe, nosotros le habíamos hecho una pequeña carpeta de asfáltica de 3 centímetros para permitir la circulación, cuando se terminó la obra en diciembre, para permitir la circulación, y una vez que el Aguas Cordobés cambia los caños, vamos a reponer completamente ese pavimento nuevo, y lo mismo vamos a hacer hasta la calle Santa Fe, que es la otra parte que nos está faltando, cambia la cañera de agua. Eso es lo que pueden ver ellos que han roto, hemos cortado esa calle para hacer de nuevo, ¿no? Está bien, es decir que en 3 meses ustedes estiman que va a estar todo absolutamente terminado. Sí, 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 porque si nos acompaña el cambio de cañería de agua, no queremos hacer pavimento nuevo con cañería de agua vieja, o cloaca vieja, por eso hicimos la obra nuestra de cloaca complementaria, y le solicitamos a Aguas Cordobés en su momento, cuando nos hicimos cargo de esa obra, que cambiáramos toda la cañería de Isabela Católica, para no hacer un pavimento nuevo con caños viejos de agua abajo, ¿no? Bueno, muchas gracias, Juan, muy gentiles, muy amables.